Vive mi Rey Quisiera pedirte un favor Tú que le amas tanto Tú que sabes agradar a Dios Tú que eres la madre del cielo Por favor, llévale mi oración Ve y dile que yo estoy sufriendo Ve y cuéntale de mi aflicción Dile que no veo el día Solo hay silencio y desolación Ve y dile que ya no lo siento En las madrugadas y al morir el sol Dile que yo estoy sediento De su presencia en mi corazón Tú que le conoces tanto Tú que eres la madre del Señor Tú que estás cerca de tu hijo A ti quisiera pedirte un favor Tú que le amas tanto Tú que sabes agradar a Dios Tú que eres la madre del cielo Por favor, llévale mi oración Ve y dile que yo estoy sufriendo Ve y cuéntale de mi aflicción Dile que no veo el día Solo hay silencio y desolación Ve y dile que ya no lo siento En las madrugadas y al morir el sol Dile que yo estoy sediento De su presencia en mi corazón Madre, yo me estoy muriendo Acude a mi oración Necesito de su gracia Necesito de su perdón ¡Oh, oh, 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 oh! Ve y dile que yo estoy sufriendo Y cuéntale de mi aflicción Ay, dile que no veo el día, que solo hay silencio y desolación Ay, dile, dile que ya no lo siento en las madrugadas y al morir el sol Dile que yo estoy sediento de su presencia en mi corazón Dile que estoy sufriendo y cuéntale que solo hay silencio y desolación Dile que sin su gracia no soy nada, sin su amor y su favor Dile que no cae, no vive, me siento perdida, háblale de mí Música 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 Música